hola flamenquito flamenquita qué tal hoy vamos a hacer una receta súper súper saludable y muy económica vamos a una sopa de hinojo aquí tenemos el hinojo que es la temporada del hinojo por aquí tenemos media cebollita una zanahoria grande picada un puerro grande 150 gramos de calabaza media cebolla y por aquí tengo caldo de pollo si tenéis de verdura mucho mejor la pimienta y la sal un poquito de aceite de oliva virgen extra aquí tenemos una olla que le vamos a poner unas 4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra bueno flamenquito aquí tengo la olla ya con el aceite caliente vamos a poner el puerro la cebollita la media cebollita y el la zanahoria y le falta por eso el hinojo también le incorporamos el hinojo ya picadito como estáis viendo picadito entre esos pequeños y vamos a dejar lo que suelto fríe todo junto con un poquito de sal que empiece la verdura a sudar ya después de unos 15 minutos flamenquito mirar cómo está mi sofrito lo tengo a fuego lento en el 5 que se me haga despacito bueno pues ya lo tengo hecho el sofrito ahora le voy a poner medio litro de caldo aquí y luego lo vamos a triturar todo junto dejo que empiece a hervir y luego lo voy a triturar aquí la olla la misma olla le pongo 25 gramos de mantequilla le pongo la media cebollita y la calabaza y hacemos un sofrito de de todo esto un poquito de sal y bajamos el fuego en el 5 que se nos haga el sofrito de poco poco bueno mirar cómo se está este sofrito flamenquito eso lo que estáis viendo es el azúcar de la misma calabaza que tiene azúcar tiene mucho azúcar y también la cebolla y ahora mismo le voy a poner como un poquito dos cucharadas de tomate escrito porque se me olvidó decirlo vale lo voy a dejar medio minutito nada más y le incorporamos lo que hemos triturado toda la verdura de hinojo la cebollita el cuerro le damos una vueltecita y le incorporamos el otro medio litro de caldo y lo dejaremos hervir nuestra sopita de hinojo la vamos a dejar hervir como unos 10 minutos a fuego medio yo ahora mismo lo tengo en el 9 para que me empiece a hervir ya en el momento que empieza a hervir lo vamos a bajar el fuego en el 4 para que hierva despacito que no se pegue ya tenemos nuestra sopita de hinojo preparada para yo voy a poner apartar un poquito en una cacerolita y le voy a poner una manita de fideito ha salido súper súper concentrada la sopa con saborcito a hinojo y muy 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 buena pinta que tiene bueno flamenquito flamenquita aquí tenemos nuestra sopita de hinojo con calabaza nosotros lo acompañamos con unos fideitos y está súper súper rica mucho mucho sabor muy saludable y muy buena muy buena para este frío muchas gracias a todos y a todas mucha salud y hasta la próxima gracias gracias